Esta es la razón que impide la pelea Ryan García contra el Pitbull Cruz Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV Bienvenidos a un nuevo podcast Acaba de salir la verdadera complicación que está impidiendo Que Ryan García e Isaac el Pitbull Cruz lleguen a un acuerdo de pelea Pues recientemente se dio a conocer de la viva voz de Isaac Cruz Papá, que esta negociación entre Ryan y el Pitbull ha sido tan complicada a causa de las televisoras Como ven, así es Si creíamos que esta negociación ya era rasposa Espérense, que con esta información y confesión de Isaac Cruz Nos pone al tanto de una guerra entre televisoras por quererse quedar con los derechos de esta pelea Ya no solo es Ryan García contra Isaac el Pitbull Cruz Sino que ahora también da son contra PBC ¿Quieres saber todo acerca de la verdadera complicación? ¿Que está evitando que Ryan García y el Pitbull Cruz lleguen a un acuerdo de pelea? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de una confesión que acaba de hacer Isaac el Pitbull Cruz Papá Donde el entrenador del Pitbull revela la razón verdadera Del por qué las negociaciones entre él y Ryan se han vuelto tan largas y complicadas Pues si de por sí son todos unos personajes Oscar de la Hoya y Ryan en las negociaciones Ahora sale el por qué esta pelea va a tener aún más complicaciones A la hora de buscar llegar a un acuerdo de pelea oficial de la misma ¿Y esta complicación qué es? Una guerra entre televisoras Bueno, pues tras una guerra de declaraciones larguísima entre ambos equipos de Ryan García y el Pitbull Cruz El señor Isaac, papá del Pitbull, acaba de salir a romper el silencio y a tocar temas delicados en las negociaciones Esto porque si no sabían, de la Hoya los estaba acusando de rechazar dos contratos y ofertas de pelea Rechazos de los que yo ya les hablé y expliqué en videos anteriores Y si no saben de qué les estoy hablando, como les digo, vayan hacia atrás en mis videos y ahí está todo explicado Ahora bien, Isaac Cruz, papá, confesó que no solo son las exigencias de los peleadores las que están evitando este acuerdo de pelea Sino también son los intereses de las televisoras que están acostumbrados a transmitir a cada uno de estos peleadores Pues en su caso, Oscar de la Hoya tiene un acuerdo firmado con Dazón Y el Pitbull Cruz lo tiene pero con PBC Y para que se den una mejor idea y comprendan mejor esto Está pasando lo mismo que pasó con Canelo y Caleb Plant Donde el estadounidense era de PBC y Canelo estaba acostumbrado a pelear con Dazón Situación que tardó muchísimo en resolver y ojo Canelo no estaba firmado con nadie y esto sí Lo que obviamente va a ser más complicada esta situación Esto porque tanto Golden Boy como Pacquiao Promotions No van a querer perder las ganancias por transmitir esta pelea Y ojo, mucho menos faltar a su contrato con dichas televisoras En fin, esta fue la confesión de Isaac Cruz Papá Sobre esta guerra entre televisoras Desde que Isaac empezó a pelear con PBC No lo quieren soltar Esto implica una cantidad de negociaciones entre los altos mandos Yo en mi caso soy una persona que respeta los códigos y acuerdos No me puedo brincar a nadie Declaró Isaac Cruz Papá y dijo que Pacquiao Promotions junto a PBC Son quienes van a negociar con Oscar de la Hoya esta pelea Esto porque PBC tiene todas las intenciones de invertir en ella Para ser ellos quienes la transmitan Pero ojo, Dazón tampoco va a querer quedarse atrás Porque una pelea entre Ryan García y el Pitbull Cruz Créanme, va a vender cientos de miles de casas O por qué no, incluso millones Esto por la popularidad de García Y la calidad que acaba de demostrar el Pitbull Contra Yerbonta Davis Y yo lo único que tengo que decir ante todo esto En mi experiencia Es que esto va a complicar aún más las negociaciones Que de por sí ya lo eran Porque ninguna de las televisoras y promotoras Se van a querer quedar sin este negocio redondo Y así es Ya conocen la razón entonces verdadera Del por qué están tan trabadas estas negociaciones Entre Ryan García y el Pitbull Cruz Esto porque hay una guerra de televisoras Yo con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre estas confesiones de Isaac Cruz Revelando un trasfondo en las negociaciones de pelea Entre Ryan García y el Pitbull Cruz Trasfondo que es la complicación que está poniendo en las negociaciones Esta disputa entre las televisoras Y yo aquí les pregunto ¿Por dónde prefieren ustedes ver esta pelea? ¿Por Dazón o por PBC? Nos vemos en la próxima Adiós Música Música Música